que no todos ya vamos al último nivel de mundo jurásico que vamos a ver y furia es de época ok ok sale venga venga vamos a ver qué tal se arma esta pelea contra el doctor son voz pero histórico nos va a inventar un dinosaurio mecánico no importa no importa venga salen a tu barra de energía tres barritas y a por ellos más bien a por él si la primera vez que están en mi canal suscríbanse para más poderosos gameplays de plans for zombies mil vamos a ver qué tal se arma todo tranquilo hasta ahorita a ver por dónde ponemos yo creo que todo por acá qué 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 vamos a poner este por acá este por acá y este por acá que le de sus trancasos trancas amor vamos 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 si es que se llega a pasar y no sabe yo vi que sin ya nos va a tarjetar no importa no importa no importa no importa no importa no importa no los horarios no pero yo le había puesto hay es que no la puse bien vamos 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 que qué no 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 tú estás es nuestro amigo que está acá vamos a quitar este acá vamos a quitar este trancasomón para ponerle otro enfrento teorita que podamos quitar este para que nos den otro y también este para que nos den otro 5 chin no nos tenemos defensa a ay cuidado 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 cuidadk cuidado 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 en mayo sin defender 7vas dinosaurios aquí aquí que revienta atrás es un perfecto muestran que son, dale, dale, sus trancas chin chin chin, mándalas para atrás ya casi chin 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 chin, ya casi perfecto, 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 dinosaurio bueno, había dinosaurio vamos, 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 perfecto uy, ahí está, perfecto para unos trancasos pero no tenía, bueno ya, chin, al menos aquí perfecto, perfecto, no, 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 chin 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 chin, ok, ok ah, no quiero ver Game Chasers ahorita ah, canal recomendado, Game Chasers es uno de mis canales favoritos aquí en YouTube, chequenlo, chequenlo está buenísimo wow, 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 wow ok, no, no, ahora, disparad ahora, 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 perfecto trancasomunica ok, vamos a quitar este de aquí un poco los vamos a poner este porca hasta ahora que pasen no, 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 tú lárgalos, 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 perfecto, 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 perfecto Vamos, vamos, ya casi la segunda barra, ya casi, ya casi, le falta nada, le falta nada Ok, es mi momento ahí para darle sus trancas Perfecto, perfecto, trancas, no, ahí, uno, no, mejor, acá Lázaro Sazo, chin, no, 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 se pasó ya, chin, chin, se pasó ya, no, 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 no Ok, 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 vamos a ver quién llega primero ya para ver si se arrebenta alguien Cuidado, 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 cuidado Chin, 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 no, no, el dinosaurio, tú, no, tú No, 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 vamos a arrebentar eso Yo creo que otra vez, bueno, no, 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 sí, 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 les bajó cul 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 Vamos, 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 ya le falta una barra, una barra, una barra, una barra, nada más una, una y ya, una y ya, una y ya. Vamos, vamos, no, no, llévatelo, llévatelo. No sé si la alcanzo a dar o no. Ok, sí, 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 la alcanzo a dar, sí, la alcanzo a dar. No, 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 no. Changos, 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 changos. No, 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 Gargantor, no, 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 yo traje con todo el Gargantor. Perfecto, el de acá. Hermano, 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 ya no están mentando Gargantorcito. Chin, 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 ahí hay sus trancazos. Vamos, 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 equipo plans, equipo plans. Ahora, ahora, trancazos, 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 tú vete para allá Vete para allá Oh, oh, no, 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 no Gargantor, Gargantor y todo Y todos y no Oh, vientos, 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 vientos Y estos los electrocutamos Ah, quema la tableta Está muy... Esperen, déjelo Bajo el brillo Me está quemando la tableta Vamos, vamos, vamos ¿Qué, qué, qué? Ah, trancasos Yo creo que por acá Dije por acá Chin You shall not pass You shall not Paz, hijo Gandalf Chin, chin Y nosotros, aquí Tu, 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 tu Chin, se me fue ¿Qué, qué? No aparecen a Zong Ahí se nos va Vamos a llevar Sale, ya casi Ya casi Ya casi Pum, 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 pum No, no, no Chin Chin Vamos, vamos Equipo Plants Vamos, vamos Equipo Plants Chin, chin, chin Chin, chin, chin No, no, no Buen en los Mientos Rellitos No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No salieron los rayitos Ni modo El aventadito Entonces Ok, ok, ok Ese nos ayudó muchísimo Muchísimo Ahorita que está aquí Ahora, sus trancasos Trancasomón Perfecto 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 Ya se mató Ya se mató No Ma Cool, cool, cool Así que un meterito, completa Pantano del Jurásico Vientos, así nos Echamos todo el pantano Jurásico Estuvo muy intenso este nivel Hubieron niveles que estaban muy intensos Hubieron niveles muy tranquilitos Hubieron niveles intermedios Yo creo que como en todos Pero sí, definitivamente este es uno de los niveles Que más, más me ha Dado muchísima lata Después de este Sigue mundos modernos Muchisísimas, gracias por estar siguiendo aquí la serie Vamos a ver de volada Detecto un monitorito en el camino, un usuario de ahí Con consejo que salgamos inmediatamente De esta zona temporal, ok Adiós, dinosaurios, dentro de nada Seréis pajaritos El otro son vos que dice Vean, no me haces más opción Que llevar a cabo mi proyecto Paradoja Os presioné Pronto, idiotas Ok Ok Creo que esto ahorita es Vamos a ver, sí Sí, se va a alargar Lo sabía, lo sabía, lo sabía Perfecto Bueno, muchísimas gracias Por estar siguiendo esta serie De Plants vs Zombies Conmigo Estamos en semana De live streams En semana de PBCT2 Y en semana De Yoshi y Lanitas Espero que no se pierdan Los gameplays O que le caigan a los live streams Pero bueno Muchísimas gracias Por estar siguiendo esta serie De PBCT2 Y los veo En el siguiente Gameplay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!